Bueno suscriptores, esto es el tercer video de San Pedro Ahorita trae un poquito de sed, así que llegué a este oxito Con una coca, para la sed Y, seguimos Aquí Ah, primero que nada se me olvidaba decirles que En el video anterior no tuve tiempo de despedirme, no tuve oportunidad de despedirme Porque se detuvo la grabación sin darme cuenta, no se tenía a que horas Y pues ya, decidí subirlo así Tenemos a la calavera y ya no es un tabaco La cervecería Pero este, por si este sucede lo mismo Ya saben, si les gustó, si les gustan nuestros videos Suscríbanse al canal El contenido es algo interesante Y vamos a estar subiendo diferentes videos Con diferente contenido Aquí están las nieves de garrafa chapanita La que tiene una banca Hecha de barriles de tequila Muy ingeniosa por cierto Aquí está Un baresito Y Acá está Otro bar Con un concepto de lotería Aquí incluso hay una escuela de peluquería Esta es la casa Mendoza Y aquí está el tradicional letrero De Tlaquepaque Si siguen esta calle Hay más puestos de artesanías Y salen a La Pila Seca Después en algún otro video Visitaremos La Pila Seca Es el tradicional letrero De Tlaquepaque Este es un poco más largo que cualquiera de los pueblos Porque el nombre es un poquito largo La Kepaque Tierra de artesanos Y aquí tenemos Un restaurante Que se llama Marofa Con doble N Y aquí vamos a empezar a ver Algunas esculturas Esta es una escultura De Camilo Ramírez Que se llama El Grito Continúa Es sobre La independencia de México Está el Cura Hidalgo Seguido de La gente Representa A la gente que Luchó por la independencia De México Muy buena obra Hecha en bronce Y Aquí están las galerías Preciado Todo tipo de artesanías En metal Hay unos candelabros Preciosos Enormes Comedores de Este tipo Ratán Aquí está otro Varecito Que se llama El Gavilán Y De nuevo Nombre de Tlaquepaque Hecho en metal Por Ricardo Preciado No se aprecia bien Está un restaurante Para Buffets Esta es otra escultura De un gigante Cargando gente En una tabla En la parte De arriba Se llama El señor Monitos Es en homenaje A los Zalpejanos De Tlaquepaque Aquí Aquí está Un tripte Para Las nievecillas Y Igual Puestecitos De artesanías Aquí está Antigua De México Aquí para Entrar Tienes que Tocar El timbre Aquí Venden Muebles Finos No Permeten Tomar Fotos Ni Videos Allá Adentro Está Algo Privado El asunto Pero Venden Muebles Bastantes Muy Buenos Artesanales Aquí Aquí Estamos Tradicionales Algodones El turrón Las manzanas Palomitas Aquí Hay un poco Más De artesanía Sombreros Más Artesanía Tienes Tienes En S Tienes Y Aquí empieza la galería de Sergio Bustamante Este se llama el atardecer De aquí para adelante vamos a ver más artesanía de Sergio Bustamante Sergio Bustamante es un artesano muy reconocido en San Pedro Se llama el centro de ti mismo Y aquí tenemos la reflexión Esta es la casa de las artesanías de Sergio Bustamante Se fundó en 1975 Muy buena, muy buena artesanía Aquí tenemos el hombre gallo También por Sergio Bustamante Es un gallo Con cara de Hombre No sé si se aprecia bien Pero pienso que sí Y acá está La poesía No creen que es la poesía que te lleva al bote No Aquí tenemos El amanecer Allá estaba el atardecer Este es el amanecer Igual obviamente De Sergio Bustamante Esta tienda se llama Ai Wei Es de artesanía un poco más interesante Si se fijan el estampado en la camisa Tiene brillos Tiene brillos Aquí está Palacios George Jorge Aquí está un restaurante que se llama Tlaquejarros Y aquí está una de artesanías maya inca Y tequila las once letras Aquí es una casa de pura piel Todo lo que hay aquí es concepto de piel Muy buenas prendas Muy buenas prendas Bolsas Más artesanía manual Aquí está el café independencia Con más artesanías Aquí está la casa fuerte Es como un restaurancito Y pues si ven aquí son Como les decía varios puestos a lo largo De artesanías De insultería manual Etcétera Esta es la casa luna Es un restaurante Muy famoso en San Pedro Tiene sus alas Para que tomes la foto acá O con las alas grandes acá Y por dentro está decorado Con pura artesanía Pero es un restaurante A la vez también Es el restaurante Cielito lindo Restaurante cervecería Es parte de casa luna Es parte de casa luna también Y aquí tenemos Más artesanía Y más artesanía Aquí está el patio Es una de las tiendas Tiendas de textiles De más prestigio en Guadalajara Especialmente Tlaquepaque y Tonalá Aquí está una joyería Una joya de plata Joyería de plata Más que nada Y aquí está restaurante Y aquí está restaurante El patio Muy concurrido Por aquí vamos llegando ya Al punto Esta se llama Mis ocho reales Esta tienda Y creo que Hasta aquí fue Donde nos quedamos En el video pasado Este es el restaurante Que habíamos visto Si no me equivoco Se llama Real de San Pedro No, creo que este No alcanzó A salir en el video Creo que se terminó Antes de llegar aquí Porque Esta artesanía No la habíamos visto En el video anterior Un caballo Con un cuerpo de hombre Y este El señor gordo Un cuerpo de huevo Tampoco lo habíamos visto Está hecho por Jonas Y este restaurante En la parte de adentro Está muy bien decorado Y aquí está Y aquí está El arcángel Esta es la casa De Agustín Parra Para que se den una idea De la clase De la clase de arte Y aquí está Los hijos de Jiménez hermanos, es de Garrafa, es de 1956, aquí está la platería azteca, la casa del Waffle, no es de Waffle House de Estados Unidos, claro que no, es la casa del Waffle aquí en México, y aquí tenemos los caballos tallados en cantera, una chulada de trabajo, esta se llama Galería El Dorado, es uno, y el otro está a la mano izquierda, este es el más pequeño, que aún así está grande, y aquel es el más grande, y con esto, creo que hemos llegado a la parte en la que nos quedamos en el video anterior, ya habíamos visto a María Chingordo, la calavera grande, creo que esta, o la habíamos pasado, y así llegamos al final de este video, espero les haya gustado, y como les dije, si les gustó, suscríbanse al canal, ya que estaremos poniendo material muy, muy interesante, lugares bonitos para descubrir, gente con talento, hay muchas cosas que ver en este canal, así que suscríbanse, no se lo pierdan de vista, porque viene más cada día, hasta la próxima.